Buah, tío, hermano, es que hay mucho azufre, eh, Volca Aquí a la derecha de la lounge es una puta locura lo que hay, eh Es que nos podríamos hacer una caja de azufre en na Voy a... vale El tanque tiene a alguien encerrado, eh Escúchame, eh... Cuando llegue, quita la mesa de investigación y pon la pared pa'l lado que vaya Que yo no sé cómo va tu base Vale Hazte tú la paradita y yo me voy a quedar por aquí farmeando un poquito, ¿vale? Y voy a poner los hornitos y... Cuidado, semi, el lounge y P2 Que gana, gente Cuando tú llegas aquí arriba Ya tengo una caja de azufre pa' ti Tres tíos van a subir a la lounge, eh ¿Por dónde? Por la lounge, van a subir tres tíos Que van a subir por la lounge Sí, a ver, ha ido pa' allá el tren, creo que se han parado, no lo sé A uno lo he puesto fino Sí Me quedan muchas balas, tío O me dan balas o estoy busto Falta uno, ¿no? Creo que venía con una pito, eh Estoy escuchando un tren, Tore Se está haciendo esta parada, eh Tengo un problema, bro Tengo seis balas Y llevo muchos, muchos, muchos compos Vale, Tore, tienes un tren Pues moriré Pues, bro, llevo Lo que llevo Un tirón ¿Puedes venir a la parada de metro Y tráeme 50 o 60 balas de pipa? Sí Vale, estaría bien Voy a intentar llegar, bro Aunque está complicado, eh Los tengo aquí ya, bro Pero huye, cabrón No, no puedo huir Los tengo ya aquí Bro, puedo matar a uno Puedo matar a uno Son dos Con mochila Tengo cinco balas No podría matar al segundo Hostia Hostia, chavales Podría matar a los dos Lo que te acabas de perder No, te lo has perdido tú Los dos con mochila y todo, bro Voy pa' allá Voy pa' casa Llego a tener un cargador Y a uno lo volaba Y el otro seguro que también Bro, no me han visto Mirando la pared en una esquina, bro Y menos más, por ahí si te ves Cheto, cheto, bro Has venido directo, bro No es normal Cheto, 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 cheto Cheto, cheto, cheto Cheto, cheto Hostia, chaval, tío Ahí Es que con cinco balas Puedo matar a uno Si fuese con semi Pues igual a uno le metes dos balillas Y al otro lo mueves Y luta al otro Pero qué va, tío Ahora decimos esto, Volca ¿Cuántos son? En la intersección cuatro, tío Esperándome Adiós En los muritos Ah Ese que te pela por seis euros Te pela en vez de con maquinilla Doce, doce, doce Doce, doce ¿Dónde estás, tío? Mira por dónde vas Exacto Lo estás adornando Pero quieres cagar de cebo Exacto, bro No te preocupes No te preocupes La caballería llega cuando está el meollo montado Vale Y es lo que define el arte de la guerra, Tore Yo los mate y tú los lute No te preocupes Eso es Están ahí, eh Pero Eh, sí, tío, tío Los tengo aquí Vale ¿Arriba? Al salir a las vías Vale Varios Un segundo Un segundo Que sale la caballería Estás muy lejos ¿Vas en tren? Sí, sí Creo que van a la esquina ¿A esta esquina? Al cruce Creo que van al cruce Al mío No sé si me están esperando, eh ¿Al mío o al tuyo? Al cruce ese A la X Vale, van para el cruce Los veo ¿Al mío? Sí, sí Vienen para mí Vienen para mí Los tengo aquí Los tengo aquí, Tore Son cuatro, vale Lleva hit uno Dos hit otro ¡Va la caballería! Tiene que llegar el portería, Tore Uno muerto ¡Ah, casi dos, bro! Uno muerto ¡Va la caballería! ¿Otro casi muerto? Más, 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 doble mocha Son muchos, Volca Son como siete Llenete Desde escucho llegaste Van a volar, bro Son como siete Tenía tres delante Y dos pasaron Para la calle secundaria ¡Joder! Estábamos pegando Con gente diferente, Tore Eran muchos, eran muchos, Volca Sí, 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 sí ¡Ay! Qué mala suerte, gente No he podido matar Primero al de la AK En el metro, tío He matado uno Pero estoy jodido, Tore Pero estoy a siete de vida Voy a ver si puedo poner la recicladora Y irme Yo estoy curándome Que estaba nada de vida Oh, tío Tengo un compuesto aquí, bro ¿Pues te ayudo? Sí, sí Si no me va a quitar la tela Pues estoy a seis de vida, bro Dame un segundo Que me estoy metiendo Toda la comida, a tope Está Tu holdea En Mammoth, ¿vale? Vale, estoy intentando subirme la vida Todo lo rápido que puedo Está en Mammoth El compuesto Voy Tiene que estar ya Pillando la tela ¿Vienes equipado o cómo? Voy con un semi Porque si no, te puedo ayudar Sí, sí Voy para allá Eh, lo tengo aquí Con arma, eh Reciclando Vale Estoy llegando Dame info y lo intento matar Son dos Ok Ha cogido la tela, eh ¿Por qué parte vinieron a ellos? Ellos están en recicladora Por la parte de Mammoth Le escucho partirse las piernas Saltan por detrás de los bidones, creo, bro Ah, me mató Lo has visto, lo has visto Y estoy escuchando otro saltar Por ahí Son dos, eh Acaba de subir de metro Los fulles han salido de metro Estoy muerto Uno muerto Otro muerto Buena No muera Voy para allá Quedan dos más Voy a 50, eh Voy, voy Holdea desde atrás Me voy para atrás He matado a uno con mochilito lleno, eh Vale El otro está wonder Lo estará levantando ¿Puedo lootear algún arma de allí? No Los tengo metido en el metro ¿Te traes F1? Sí Voy para allá con F1, bro ¿Uno hinchado? Dios, necesito que vengas con la F1 Los mata, eh Vale A uno de vida deja al otro del metro Que no te maten Y ten cuidado Que hay unos rebos por ahí Que no te... SMG, bro SMG detrás del muro Me está entreteniendo Vale, voy para ti, voy para ti Vale Se está subiendo a... Me ha pillado uno por detrás Me estaba entreteniendo Me ha pillado uno por detrás Son un montón, eh Me ha matado Claro Son un montón Ay, Dios mío Voy para allá con F1, eh En el agujero de la derecha Acaba de entrar uno con P2 Que es el que me ha matado ¿Vale? Al roto Sí Y por el salto de Trausi ese Que hace el Trausi Hay un SMG había Que creo que entró también Estará la torre Y en el metro Uno a uno de vida Que la han levantado Y no tiene cura Creo que han looteado ya No, está... Silencio, silencio, silencio Está aquí, está aquí el cuerpo, bro Está aquí el cuerpo, la mochila y todo ¿Te va a disparar? Ah, pero... Pero dime que está arriba de Recicler, bro Te lo he dicho No, has dicho arriba Digo yo, por encima tuya No, no pasa nada No pasa nada, vuelvo Está el cuerpo ahí delante tuyo ¿Ya la has visto, la mochila? Sí Ah, me vio Me vio, bro Qué fan, qué fan Yo, Tore, necesito ahí ya Disparando, bro Y yo también necesito Pero, ¿qué hacemos? Si es que apenas nos juntamos dos armas Nos pillan por la espalda Por el lado Por todos lados No hay mucha gente Bro Yo en cuanto se haga de día Vamos a hacernos las tarjetas, tío Yo ya estoy saliendo ¿Pero llevas para las tarjetas? No Vale, pues vamos a hacer lo de las tarjetas Llevo yo ¿Pero tienes traje de rat? Sí ¿Hay dos? Uno Pero creo que... A ver Si no subo yo Y tú me cubres desde la torre Y salgo para tu lado Sí Yo me quedo para abajo Hermano, es que... Claro, es que... Hace falta Que nos de ahí... Yo que sé Imagínate que da un C4 O unos de ablanza pepo Sí, tío Ojalá Tengo que llevarlo el amarillo, ¿verdad? El jacio amarillo Y hacerlo de día Sí, sí, sí Vale Y llévate agua Y... Vale ¿Hay agua? Sí Sí Bueno, hay poca, pero me sirve Llévatela Eh... Bro, creo que se lo están haciendo ¿Por? Porque me ha parecido ver una linterna En el lado izquierdo Los bots ¿Tú crees? Sí Se ha movido muy raro esa linterna, tío Puede ser Tengo gente aquí, eh Estoy yendo con la tarjeta, eh Tengo gente aquí, bro ¿Cuántos? De momento uno, ¿vale? En salto Detrás ¿Fuera o dentro? Fuera Dentro estoy yo Vale Creo que no ha llegado a saltar, eh Pero ten cuidado, ten cuidado Vale Te di la tarjeta verde y me voy para el otro lado yo Estoy subiendo yo Creo que tengo que activar primero a la izquierda, ¿verdad? No, primero... Sí La verde Madre mía, se ha quedado... ¡Eh! ¿Muerto? Es el que ya había escuchado, ¿no? Sí, lleva tirada esta Y, buah, lleva pistola clave y esto Mira, otro fusible Voy para adentro, eh Cajita verde Y me ha salido Pura jerisca Sí, está subiendo el tore a la élite arriba Sí Yo estoy pensando en... En escribirle a Mowley Ha ¿Hace videoclips? ¿Sí o qué? Claro ¿Te hace videoclips? Sí El Mowley este te hace videoclips por... Por... Siete, ocho mil euros ¿Doscientos? Sí, el otro día estaba hablando de eso en los marmontes Una puta locura Mierda, ha salido mierda, Volca Muchos compos, pero pura mierda Voy para allá y me los giras Pues lo que quieras Pues... A ver, no está mal, eh Espérate, que dos cajas más Hay un puñado de cajas, pero... Han movido algunas de sitio, tío Sí Bro, pensaba que era un... Una barrera De esta esta partida aquí Vámonos Vámonos, vámonos Doscientos descras, eh No está mal, eh Veinte tuberías De loco para hacer los pepitos Ahora te lo enseño Y si quieres reciclamos para sacar HQ ¿Cuántas HQ llevas? Nada, nada No me ha dado nada, tío Pero te va a gustar lo que ha salido En plan cositas son buenas A ver dónde te los puedo dejar Mira, en esta cajita chica Vacíala tú Y te lo dejo Cuerpos de SMG Que nos vienen muy bien Cuerpos de AK Eso, eso Muy buenos compitos Y Pokémon a DB Y un revólver a dar las cajas de élite ¿Qué te parece? Dios Pero está bien, bueno Compitos, bueno Eh... A ver, yo no Yo no voy a ir Yo voy a seguir aquí con lo mío Yo iré a cargar las cajas De pimientos, de pepinos Las cargo en la furgo Y las llevo al almacén Me han matado, eh Me han matado Que te la carguen, ¿sabes? Es... El vecino este El dos por uno, tío El Dorci Se va a meter dentro No lo pilla No Pero ese ya no juega más Míralo, ahí delante lo tienes Delante lo tienes Te viene para casa ¿Has matado? No, está muy tocado, eh Está tirado Está comiendo, eh Se la metido, bro Se la metido Bro, ahí boom, boom De tu casa, mi amigo No hay problema Bye, bye No hay un boom Sí, boom, boom No hay un boom No hay un boom Tore Tore Tore, campeales Voy a poner los satchel Sí, sí Sí, sí Bueno, no Tienes que ir tú, tienes que ir tú, bro Bauri, Bauri Tienes que ir tú, bro ¿Sí? Sí Bro, pero hay que saber Si en el armario Tiene marco Fíjate si tiene puerta en el armario Para que no se grife Ha quitado la puerta Ha puesto otra puerta con lock Con code Abierto Tiene marco, tiene marco, eh Vale Puede poner una tronera y grifearse en tronera Enfrente, dices, ¿no? Lo dudo que lo haga Venga, vete tú, hace eso Tiene un tier de arco Ahí abre No puede hacerse mata Ah, vale Está haciendo de abrir la puerta, ¿no? Sí, pero creo que se ha matado, bro No Buah, el otro día Tú no sabes, papetá Una garaje Y el pavo me apagaba las satchel Viene un tío por arriba tú ¿Ya lo ves? Con arco Se ha matado aquí a uno Un tío, un tío aquí delante con arco Cerca, míralo En el bosque Se va, se va En el bosque, cuidado, eh Voy Aquí, en el wall, en el wall de madera Te va, te va Lo tengo, lo tengo aquí Te va por la derecha ¿Tienes la F1? Sí Muerda ¿Estás bien? Yo no sé dónde viene gente ahora, bro Dale, que me estoy curando, tío Dale, dale Tira la F1, ¿vale? Métela, métela Caraje, bro No sé cómo me he muerto Bro, me han matado el F1 Han matado el F1 Salgo ahí Ah, vale Dale Me matan, bro ¿Te han matado? Te han matado, tío Sí Y están raideando La casa de los... La que queríamos, tío Madre mía, tío Qué malos teaming ¿Quién te ha matado? Un arquero, bro Pero tenía 50 de vida Así en mes Me había pegado al otro ¿La siguiente era de garaje? Sí, era de garaje Vale Está looteando Vamos a craftar 3 peps Voy a darle Le he pegado un sachel al armario El boot me ha matado ¿Ese es el que te ha matado? Ese es el de la base de al lado Pues, ¿ese te ha matado a ti? ¿A quién le dispara? Ah, no sé Alguien de ahí del bosque Me ha venido a matar con pai Pero yo le he pegado al sachel al armario A la puerta Hay que hacer un C4 Y tirárselo, Volca Sí, ¿no? Sí, hay que tirárselo Yo lo terminaba Pero tiene el saco, el pavo ahí Bueno, he tirado un sachel Se lo habrá roto Vale Tío, ¿de dónde han salido todos? Justo cuando íbamos a raidear El de por ahí, mira Y cuando venía con los sachels Ya había uno por el bosque y todo El armario tiene mucho metal Y mucho azufre, ¿eh? Que no han pillado Voy para allá Me llevo una puerta Para chilearnos de una, ¿no? La tengo Tengo una de madera Voy para allá, bro Ten cuidado Dándole click secundario Da giro Voy Espero que no me estén campeando, ¿eh? Hostia, la puerta single está abierta, tío Na, na, na Incoming, bro Me han matado por la espalda No me jodas, tío Tresas Tiene que ser Tengo el C4 y todo, bro No, bro Joder Esto no es normal, tío ¿Dónde está? Por aquí No lo ve Soy yo Aquí, aquí se ha tenido que meter, bro Se ha disparado aquí Viva aquí, bro Gustame, gustame Voy, voy, voy Sube, sube Es madera, ¿eh? Tiene aquí una pared Para grifearse Bro, mírale el perfil Porque no lo creo No, no, sí, sí Voy a hablar con el admin Este tío es sniper Tiene el perfil de COI y todo, bro Vamos a Te bajas ahí, pero rapidito, ¿sabes? De verdad, da mucho asco, tío Míratelo Míratelo Así le da al otro, ¿no? El otro agrifea la pared de extra metal Se ha hecho de noche, ¿eh? Pues vámonos al metro Unas, dos o tres paraditas Llevo Llevo lobrade Llevo de todo Dale, llévalo un poquito Yo Soy cascarilla Hay un Un Dos por dos Que se van a hacer aquí Parece que es un bunker, ¿eh? ¿Dónde? Al lado De la carretera ¿Qué vas andando? Claro Y cuando tú llegues Yo ya he bajado Nunca están uno o tres, bro ¿A ti te gusta lo que te encanta? Yo tengo un puño de balas, ¿eh? Dame, dame ¿Podemos seguir haciendo una para ella o dos más? No, vámonos, vámonos Ya verás tú la F1 Tío Cago en tu puta madre En verdad no le quería darse o mi click ¿Qué videíto tengo mañana contigo, ahora? ¡A la izquierda ha pegado! Y me tira, bro ¿Te ha matado? Sí, tío Agachado, pero tío ¿Qué hace agachado ahí dentro, hermano? Yo es que te lo juro que Está campeando, ¿no? Escondido y estaba Voy para allá Me ha dado Uno, dos, tres, cuatro Cinco pies, bro Cinco pies Todos los tiros al pie Pues yo Por poco Porque voy con semi Por poco Yo creo que este tío se ha ido ¿Tú crees que me ha looteado? He matado a uno fuera de la lounge Pero no es él Este venía en Nicky ya, ¿eh? En el camión está mi cuerpo, ¿vale? Vale Yo voy a ratear la lounge No merece la pena hacer ni metro ni nada Solo campear, loco A todo el mundo Claro Si es que... Está ahí no hay ratas, tío Mira ese tío ahí agachado dentro Es que si fuera un server Que tiene 300 de pop Pues sí Pero teniendo un puto cabro Te vienes entre todos Le dispara a tu cuerpo, bro Vale ¿Tiene las cosas? Nah Cuatro mierdas Está dejado, bro Una refinería me acaba de salir Acaba de respawner el tanque Yo me voy a hacer la de la ratita Que le jodan, bro Dale Ahí viene gente ¿Ha escuchado? He sido yo, bro Un tío aquí en la torre Con Diviaga Chao, hermano Claro Hostias, que asco, tío Deberíamos de poner Una torretita arriba Y dejar un mini, ¿no? Para ir a la Petro luego Y nos quedamos Alguna quita Ni que sea Voy a reciclar, ¿eh? Que tengo muchos compos Y... Si me da Voy a coger la caravana Y voy a por un mini Vale No tengo mucho, ¿eh? Unos 400 y pico de scrap ¡Me cago en tu padre, Volca! Pero eres gracioso, ¿no? Eres muy listo, ¿eh? Eres muy gracioso, ¿no? Sí Grasti el payaso, ¿no? Ese soy yo Estaría guapo, ¿eh? El silencio era la de B A la Pam se puede Y a la... A la nueva Adiós A la nueva no se le puede poner, ¿eh, no? Llévalo Sí Ya lo tienen en el mini puesto Vale Ya está en el techo, bro Está limpio abajo, ¿eh? Está limpio Sí Solo han matado el bot de abajo del todo Exacto Y han dejado... O sea, están escondidos, bro ¿Ves que en el E3 no hay bot? Esos han limpiado Y se han escondido en ductos Seguramente O esté abajo de grúa Vale Hay que limpiar grúa, ¿vale? Eh... Déjame en la bola O quédate tú en la bola No Bajamos Bajamos Faltan muchos bots Están en los ductos, bro Ve limpian Dame caso Confío Sí, este bot estaba tocado Está solo arriba, ¿vale? Me baja una plantita 40 HQ en la élite Y máscara de HQ Póntela Sí, me dice activo, ¿eh? ¿Activo? Ahora cuando active Van a salir de la... Es activo, activo Es activo No te coloques en torre Ni mierdas de esas No, no, no Estoy yo en grúa, ¿vale? Para que no te maten desde aquí, bro Vale Pues me cubro de este lado entonces Sí, sí Ya está, ¿no? Han bajado Sí, sí Han bajado por ellos Me tiro, ¿eh? Arriba el ato Y sube uno por aquí, ¿eh? ¿Un bot? No, no Es un player Lo he escuchado por aquí yo Ah, es un bot Viene, mini Mini, mini, mini Vale No piques, ¿eh? No, no, no Uno muerto Uno muerto Está ahí el AK detrás Mocha triple hit, ¿eh? Pues sigo contigo, ¿vale? Se ha tirado, ¿no? El AK No Sí, sí Se ha bajado ¿O no? Se ha bajado Se lo han crupeado Se ha tirado, ¿eh? Va para la escalera Vale, vale Estoy yo en el E2 Aguanta, ¿eh? Hermano, se ha metido en ducto Vale Se ha metido en ducto Voy a subir arriba de nuevo, ¿eh? Me ha hecho una jeringa, ¿eh? Sí, me subo Se ha metido en ducto, bro La tengo arriba, ¿eh? ¿Dónde? En el E3 Se ha tirado, ¿eh? Vale ¿Para dónde se ha tirado? Yo creo que se ha metido aquí en ducto No Estoy yo en el E3, ¿eh? Yo estoy arriba del todo En la roja Pues él está por ahí No, aquí no está Él está debajo mí ¿Dónde andas? Vale Ese ya está aquí arriba Sí, sí, sí Arriba Me ha volado Me ha volado ¿Ves? No me quiero mover por eso, tío Me ha matado Cruzar los dedos que ahí me encuentro una barca Tío, es que no Tengo problemas, ¿eh? Pues ya No me tiene que haber movido, tío Yo lo sabía que como Como yo fuera para la caja o algo Iba a morir yo Sí, yo es que lo sabía Me tenía que quedar quieto China Se llama el que me ha matado Se ha matado, ¿no? Se ha quedado, bro A once de vida, tío Sí, China se llama Vente a la baja ¿Tienes barca y eso? Sí, sube ¿Y los buzos? Un buzo no más tengo Pero me intento colar Llevo un semi Y a ver si puedo hacer algo Vale, vale Que tú llevas armas Claro, sí Yo iba de una a ayudarte Vale Ahí tiene un revo ¿Dónde? Vale Me trae una motosierra y todo Es que ese tío no debería estar aquí En el server desde ayer, tío Desde el primer minuto No debería estar Permiten demasiado, tío O sea Los admin por no perder un player Permiten demasiado Ya lo he dicho yo mil veces 500 horas para entrar a los oficiales Si no, no entras Es lo que hay Te vas a comunidad Hasta que tengas 500 horitas Y te quitas ya Un gran porcentaje de chetos Pero un porcentaje muy grande Te quita 500 horas es nada Está tirando pepo a la caravana Sí, me ha matado, ¿eh? Yo me estoy yendo a pillar madera, ¿eh? La va a romper, ¿eh, Tore? Hay que guardarla, bro Dice Germán que tiene su cuenta main baneada La caravana ya la va a romper, bro Ya ni nada que hacer Ya la ha roto, bro Da igual Voy a pillar madera Déjalo Hay cosas en la caravana, cabrón ¿Está todo o qué? Ahí está Las cositas dentro Vale ¿Te haces todo eso? ¿Te has pillado todo? No, no, no Vale, lo pillo y me meto Me está andando con el polvo Ya Me ha dado Escúchame, hermano Es que literalmente casi sin disparar Este pavo es cheating, tío No, es que es full cheating, ¿no? ¿Dónde estás muerto? Mira La O6 Baneado por cheating La O6 Baneado por cheating Y te pega a la tarde, hijo de puta Y esta es su nueva cuenta La O6 De China Hong Kong 160 horas La O6 ¿La has visto, Volca? Otra cuenta más Yo haría eso, ¿eh? La verdad Cinco escaleras ¿Qué? Vamos por puerta Eh... I am ready, ¿eh? Nos pintamos A ver ¿Qué pantalones tengo yo? Yo es que no tengo Tampoco Somos unos putos tiesos, loco Charitable, Ruz Solo tengo yo ese pantalón No Es del charitable Era un drop Ah Quiero ponerlo en plan Te he probado En plan Para que tengan que entrar pinchándose, tío Pero yo he hecho por atrás Por atrás está la subida ¿Sí? Bueno Le voy a poner por aquí Vale, venga Sí Lo iba a poner por aquí Por si tienen que entrar Los matamos desde el techo Salta a los pinchos Y cruza por el medio Ahí está Está perfecto Venga A ver ahí, bro Había esto Lo sabía Cuidado La baiteo, ¿eh? Au Ya está Todo open, bro Todo open Todo lleno de arma 35 mierda, bro Escúchame Rompe el armario Que no, si le amo Venga, voy Lo sabía, bro Tenemos que haber venido antes Que puerta Y arriba también Otro pico ¡Oh! ¡Oh! Mira, las armas las tienen aquí, Tore Voy ¿Estás haciendo puerta o la voy yo? No, hazla tú Hazla tú Con razón Con razón No tienen metal Con razón Ha dicho que no banea al team ¿Por? Con razón ¿Eh? Porque me ha dicho Que lo banea Pero que al team no Tiene que banear Todo Mira, tiene code En estas cajas, bro Va a flipar Voy Todo open, ¿eh? Todo Todo open Guau Todas las armas, ¿no? Mira, falta Cuando decimos que lo banea ¡Oh, no! Espera, espera Que yo no lo he visto No, no Yo no toco nada A ver ¡Oh, Pepo! 3, 6, 9, 10, Pepo A la derecha A la derecha ¡Oh, bro! Píllalo Y mira los compos, bro Píllalo, Pepo, ¿eh? Me pongo mochila, ¿eh? Y me empiezo a llevar todo lo bueno Claro Póntela, póntela Ya no lo he visto Está vacío, está vacío La otra Coge Está vacío ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Metele la E, Volca Ah, está abierta Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Sobre la etapa de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No es su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Hicieron para mí Pero no pudieron Hicieron chico